Con tu sexo, sexo, viento, sexo, sexo ¡Sancho culiao, chancho culiao, chancho culiao, cerdo muere de serdo culiao, peroso! Canal de televisión, vengan todos los reporteros, chupanme el pico, huaquen mega Maricones culiao, cómanme el moco, maricones chúpenme la raja con caca, maricones culiao, me cago en todos los... ¡Hola! Ahora éste ¡Ahhh! ¡Cállate pendejote mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Desde de mierda! ¡La cuntabuta de ch ナermaid! ¡BREEEE! ¡Suscríbete!